Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, dejen así con like, aquí estamos, al lado de los Santos Custom, madre mía el lío que llevo hoy, tío, o sea, no sé, creo que este ya es el séptimo vídeo que grabo hoy, no, 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 este creo que es el doceavo, porque es que antes de que saliera el DLC, no sabía que iba a salir el DLC y me levanté temprano para grabar carrera y llevaba cinco carreras grabadas y después de esas cinco carreras me he puesto, bueno, una locura y nada, pues ya he almorzado, ya he subido unos cuantos vídeos y, bueno, pues aquí estamos a tope y seguimos trayendo todo lo nuevo del DLC y en este caso vamos a comprar algo que en momento, vale, tengo 6.470.000, no sé, ostras, este coche desde cuando está por aquí, madre mía que bonito, bueno, en fin, en este vídeo lo que vamos a hacer básicamente es comprarnos un nuevo garaje de lujo, eh, me dirán, ¿y hay nuevo garaje de lujo? Pues sí, yo tampoco lo sabía, o sea, ¿os acordáis en el vídeo? Bueno, no sé si habré subido el vídeo ya o lo subiré después de este, pero bueno, hay un vídeo en el cual me confundo y yo creía que en el almacén de los coches era lo que se veía en la imagen esta que sacó Rockstar de promoción del DLC, que salía así como una especie de garaje súper lujoso con ascensor y todo, pero no, o sea, ese garaje lo podemos comprar para nosotros, o sea, es un garaje de la escalofriante, cifra de, no os asustéis, por favor, 60 coches, sí, 60 coches caben en ese garaje, o sea, en un garaje normal caben 10, pues en el garaje que vamos a comprar a continuación caben 60. Bueno, Dani, venga, que deja de enrollarte como una persianilla y cómpralo ya, pues tranquilo, a ver, sinceramente no tengo ni pa' joder idea de cómo se compra, y tampoco sé si voy a tener dinero suficiente, pero bueno, da igual, madre mía, tío, si es que me he gastado esta mañana ya 150 euros en GTA, o sea, he metido dos tarjetas tiburón, y todo para enseñaros todo lo nuevo que han metido, tío, si es que soy muy buena gente. A ver, eh, eh, a ver, es que no tengo ni pa' joder idea de dónde se compra esto, de verdad lo digo, eh, bueno, pues no sé dónde se compra, la verdad, es que no lo sé, aquí no puede ser, espérate, nos ocupamos de los altibajos de la vida, había leído bajo y digo, ostras, si dices bajo será un garaje, pero no, eh, tiene que ser aquí, no, 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 tiene que ser aquí, ojo, entrar, eh, vale, no, aquí tampoco, no, 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 aquí, qué cojones va a ser, ahí eres tonto, oye, pues no sé dónde se compra, realmente, o sea, no, ahora, sinceramente, no tengo ni pa' joder idea, ah, no, eh, esto que es, esto que, no sé qué mierda es esto, a ver, a ver, a ver, no, estos son casas, más casas, pero los garajes, es que no tengo ni idea, esto no sé lo que son realmente, propiedades, pero propiedades que cuesta una mierda, ¿sabes? son chapuzas, ah, no, estos son los garajes, eh, ojo, 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 estamos subiendo en los garajes, ojo, ojo porque estos son garajes, eh, creo, no lo sé, realmente, vale, no, estos son casas, no, no, estos son todas las casas que hay, vale, uf, me estoy rayando un montón, vale, chicos, eh, ahora vuelvo, ¿cuánto sé para cómo comprar un garaje? Vale, chicos, es que soy un poco retrasado, ¿vale? o sea, yo cuando pequeño, pues nada, estaba ahí en la cuna, en la cuna, eh, atento, en la cuna tan tranquilo, y pues yo que sé, tío, llegaría una mosca o algo, se me posaría en una zona, en un nervio del cerebro, y me, me dejo tonto, en fin, bueno, le damos aquí a Dynasty, y en vez de darle a ver lista de propiedades, le digo, le, o sea, le tenemos que dar a esto, Dynasty 8 Executive, echa un vistazo a la nueva serie de oficinas emblemáticas, o sea, me la han puesto en toda la cara y no me estaba dando cuenta, Así que, le damos aquí, y pone, no se llama complejo de superioridad cuando realmente eres mejor que todos los demás, madre mía, por favor, vale, y aquí, como veis, tenemos, eh, bueno, estos son, no sé qué cojones, ah, no, no, estos son nuevas casas, ¿no? Es que, no sé, estoy ahora mismo un poco impactado, vale, estos, sí, sí, estos son casas, al parecer, pero, pero, podemos comprar, efectivamente, efectivamente, podemos comprar garaje, pero, claro, vale, y si me compro, claro, es que, para comprarme un garaje, obviamente, antes me tengo que comprar la casa, porque, claro, no vas a comprar un garaje sin tener la casa, que se puede, obviamente, pero, En el GTA, pues, parece que no, parece que está prohibido comprar un garaje, si no tienes una casa encima, así que, estos garajes, pues, como que no los podemos comprar, solamente podemos comprar este de aquí, ya que nosotros tenemos el, el Maze Bank, eh, bueno, ya en, en su época, compramos el, el Maze Bank para que fuera a nuestra oficina, no sé qué, no sé cuánto, así que aquí sí que podemos comprar el garaje, eh, hombre, lo suyo sería tener el garaje este de 60 plazas debajo de aquí, de donde está nuestro, nuestra casa principal, ¿no? Pero, bueno, no pasa nada, compramos aquí el de, el del Maze Bank, bueno, El garaje cuesta de un millón 150 mil para arriba, ¿sabes? O sea, no me quiero ni imaginar lo que me va a costar el garajito, ¿sabes? Y nada, pues, básicamente, lo que pone aquí es lo siguiente, esto es, eh, no, esto es lo que tu colección de coches se merece, un, una enorme e hipersegura instalación para hasta 60 vehículos, con aire acondicionado, control de humedad, eh, que sale del túnel principal de tu orificio, digo, eh, 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 eh Que te pongan nada de alrededor, ni que te digan a que estás jugando Ni nada, tú solamente, imagínate que solamente ves esta imagen Imagínate que te enseñan esa foto Sin tú saber nada del GTA ni nada, o sea, tú te imaginas que eso es Una estación galáctica O algo de cohetes espaciales, porque mira esas luces ¿Dónde me va con esas luces, tío? Parecen plafones gigantes, loco Bueno, es que de hecho lo son Bueno, en fin, pues no sé cuál pone Esta no, esta es muy rústica, tío Prefiero algo más así que digas, madre mía Que parece esto del futuro Esta también mola, pero se ve ahí que parece, o sea, se ve que son mármoles Oye, pues me voy a quedar Esta es muy cutre, me voy a quedar con esta, tío Esta le da el TOCAID del futuro Vale, sí, me quedo con esta Ok, ya al seleccionar esto ya se compra automáticamente Sí, 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 vale Ok, iluminación, muy bien Muy bien, puedo elegir las lámparas de De mi garaje, fíjate tú que guay, eh ¿Qué haría yo sin poder elegir las lámparas de mi garaje? Claro que sí, me cago en mi vida, o sea Y es que además solamente te pones la iluminación, o sea No te dejan decorar las plantas O el suelo, o Yo qué sé, tío, cualquier cosa Las ventanas, no, no Las lámparas, ¿por qué? Ah, porque a Rosta se le ha antojado Que puedas decorar las lámparas Un aplauso, hombre, un aplauso para las señoras de Rosta Claro que son los mejores A ver, eh Pues yo qué sé Es que no entiendo de lámparas ¿Esta qué? ¿La lámpara iluminación? ¿Qué pasa aquí? Esta... Uy, esta sí es en plan como una cazarata ahí de diamantes Pero no sé, lo veo demasiado hortero Esta mola también Esta... Es que no sé No está la típica lámpara La típica bombilla, tío No, tiene que... Que haber cosas de estas dos raras Oye, me voy a quedar con esta, eh Con la de... Con la del Illuminati, tío Tienes, no sé Tienes algo que me llama Además, tiene forma de pitorrillo Bueno, en realidad esto de aquí... Uf, esto parece más bien Yo qué sé, tío Una oruga naciendo En fin, bueno Voy a quedar con ese, va Venga, me lo quedo Letrero Vale, el garaje de tres plantas Por lo tanto... Eh... Pues eso Aquí podemos seleccionar Cómo queremos que... Se pongan las plantas Eh... Pues no sé, tío Es que... Es que no sé, ¿sabes? No he estudiado yo decoración La verdad Mira, este No, este no Tío, este queda muy de parking del mercado Ese, ese, ese Es más grande que los demás Y yo como... Yo qué sé Veo mal, pues... Me viene bien para la vista En realidad no veo mal, ¿sabes? Pero bueno Y ya está Vale, comprar Eh, ya está Ostras, pues yo creía que iba a costar mucho más caro Al contra Pero aquí solamente caben 20 coches Pero... Ostras Me lo he cargado todo Vale, lo siento, perdón La droga, tío La droga, estoy en la mierda Vale, nada Bueno, lo hacemos otra vez todo O sea, tampoco... Tampoco hay problema Pues no entiendo yo A ver, espera Según el interior Ah, no, no, no Pues caben solamente 20 coches Oye, pues yo creía que eran 60 Es que no sé Tío, juraría que eran 60 No sé Ah, espérate, espérate Amigo, que aquí está el garaje 2 Y el garaje 3 Y el taller personal Me cago en mi vida O sea Que es que podemos tunear cada planta O sea, cada planta me cuesta un millón Bueno, 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 bueno No, no, o sea Aquí O sea Lo que cuenta es la superficie Yo voy a decorar en plan super pijo La parte de arriba, tío Ya las otras plantas Es que me la trae floja, ¿sabes? Que le den por saco Vale, letrero Ahí, perfecto Madre de Dios Y es que era Le damos ahí Ah, que tenemos que comprar el garaje Madre mía Es que me voy a dejar el Venga, va, lo compramos Hombre, claro que sí Viva, viva la pepa Madre mía Mira, este lo voy a dejar tal cual ¿Sabes? Que paso de Paso, tío Paso Lo voy a dejar tal cual Y este, pues bueno Pues vamos a comprarlo también 60 coches Pero ¿para qué quiero un garaje tan grande? Si nunca jamás Tío, de verdad Mira, da igual Y el taller Bueno, espérate que esto tiene hasta talla ¿Cuánto me cuesta el taller? Verás tú, verás tú Verás, verás, verás Atentos, eh Venga, 900.000 más Yo, yo me dejo aquí el partner hoy Yo aquí, yo hoy aquí Yo hoy me arruino aquí Hoy yo tengo que vender mi casa Para comprar todo esto, tío Me cago en mi vida, chaval Es que me va a salir la gracia Por cuatro mil Uy, uy Vale, a ver, el suelo Madre de Dios O sea, es que entras ahí Te da un ataque plástico, tío Te caes al suelo de un desmayo A ver Si esto parece un Burger King, tío No sé, tío Una cebra, muy bien Otra cebra más recta ¿Esto qué es, tío? Pero qué diseños son Este está guay, tío De billetes No No, qué miedo No No, yo no podría tener un garaje Con ese suelo, tío O sea, un suelo de tiburones Es como mi mayor miedo ¿Sabes? Es como No sé, tío Qué miedo No puedo ¿Eso qué es? ¿Eso qué cojones, eh? Son alienígenas Parece que son como alienígenas ¿No? Manos de alienígenas Y aquí una camilla Y aquí otro alienígena A lo mejor me lo estoy inventando Que es lo más probable, ¿no? Pero bueno Oh, oh, oh Este es más bonito ¿Y este? Como si fuera una piscina Es más, que de hecho parece una piscina Y este como si estuviéramos en el cielo Tío, ¿no hay un suelo marrón? Lo hay Pero no lo quiero, tío Habiendo este suelo Ponerle un suelo marrón Es de ser parguera, ¿sabes? Pues no sé No sé qué suelo ponerle a esto La verdad Tío, esto parece que ha vomitado ahí Un, yo qué sé Un Un payaso No sé qué ponerle, tío De verdad El de tiburón, no O sea, jamás No sé cuál ponerle Creo que este es el que más me ha gustado Es el más bonito No sé Venga, vale Ponemos ese Pues nada, chicos Nos van a meter un estacazo En cuanto contemos tres Uno, dos, tres Comprar Ah, no, espérate He quedado otra vez Uno, dos, tres Comprar Madre mía de mí Cuatro millones Madre mía Madre mía Hola, asistente Se va a rir de mí Jefe, soy yo ¿Para qué quieres un garaje tan claro? Este garaje de edificio En serio, es increíble Sí, hombre, hombre A ver Me ha costado el garaje Cuatro millones Cuatro millones y pico, ¿sabes? Eso es lo que cuestan Cinco Lamborghinis nuevos, ¿sabes? Es que si no está bonito Pues no sé A lo mejor me meto un tiro En la vida real y en el GTA, ¿sabes? No sé Tío, cuatro millones, loco Cuatro millones Cuatro millones O sea Madre mía Es que de verdad Bueno, en fin, no pasa nada No pasa nada Algún día haré un vídeo Con el garaje lleno de coches Es que además lo voy a comprar Y es que me lo veo, tío Es que si no tengo lleno Ni los garajes Bueno, toma por saco La cabina de teléfono Total, tampoco sirven para mucho ¿Sabes? Hoy en día todo el mundo tiene ya Smartphone A ver Vale, esto supongo que será el garaje Efectivamente Vamos a meter el primer coche Oye, este coche Mola Dime que puedo meterlo Ah, muy bien Este vehículo no se puede meter en tu garaje El garaje es muy pequeño para este coche Te imaginas Sería tan gracioso que pusiera eso Simplemente para vacilarte ¿Sabes? Es que conociendo a lo de Roadster Vale, va Metemos ahí a nuestro personaje Es que esto es muy de vacilada ¿Sabes? En plan ¿Dónde quieres entrar? ¿En tu oficina? ¿En tu garaje 1? ¿En tu garaje 2? ¿En el 3? ¿O en tu taller personal? ¿Sabes? Es que esto es la gracia de la vida Venga, va Entramos en el garaje 1 Madre de Dios Madre mía Hombre, hay que admitir que es la hostia O sea, las cosas como son Buah 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 las vistas, eh Buah las vistas O sea, mirad esto, tío Como mola O sea Mola mucho, la verdad Mola mucho, tío El garaje, la caña Esto supongo que será el ascensor Digo yo Claro, esto es un ascensor de coche Aquí donde lo veis Ya cuando tengamos algún coche Algún coche aquí dentro Pues Yo que sé Veremos como se mete Es más, es que vamos a ir a por un coche ahora Vamos a ver Vale, esta es la primera planta Aquí está la segunda planta Aunque están todas decoradas igual Y eso que decore Las plantas diferentes No sé, tío Ah, no, esta está diferente Oye, pues me mola este contraste En plan así cada vez más oscuro Aquí tenemos la oruga naciendo Vaya mierda de lámpara, chaval Rockstar, de verdad, tío El diseño de las lámparas Bueno Bueno Dejémoslo ahí Oye, pues mola, mola La verdad Las cosas Las cosas como son, ¿no? Está muy pepino el garaje Ahora solamente falta llenarlo de Lamborghinis y tal Pero claro Como que me he quedado un poco seco, ¿sabes? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es Traer un coche Y vamos a ver como Yo que sé Cómo sale el coche Y cómo entra y eso No sé Me da curiosidad, ¿sabes? Así que Vamos a ir a por un coche No sé ni cómo salir Bueno, espérate Vamos a ir primero al taller Eh... Taller personal Quiero... Vamos a verlo ya que estamos Ya que me he gastado 900.000 En el pub Vamos a verlo, tío A ver cómo... Cómo está el taller Oh, 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 oh Bueno, bueno Oye, oye ¿Y esta mierda de luces, tío? Que parecen... Orugas más delgadas Hola ¿Qué está hablando esta mujer? Madre mía Mira que fea, tío O sea, es que de verdad Tienes que me gasto 4 millones de dólares Y me ponen aquí una dependienta fea A ver, eh... Bueno, pues este es el taller Aquí como... Hostia, esto es una... Esto es la tralla, tío En realidad es que es la tralla, eh Imagínate... Imagínate tener esto en la vida real O sea En plan... En tu propio taller Tiene aquí un... Yo qué sé Una sala de estar, ¿sabes? Con una tele de plasma Es que es la caña Ah, y puedes poner tabela y todo Fíjate esto que guay Pues nada, oye Este es nuestro taller Mola, eh Mola muchísimo, la verdad O sea, las cositas Como eso Ha costado un pastizal Pero mola, tío Mola Ahí está Tenemos aquí... Cosas rojas que no sé para qué sirven Supongo que sea para levantar el coche Aquí tenemos... Una chupona No sé para qué Para conectar mi cerebro ahí Y que me saquen las ideas O algo, no sé, tío No sé para qué servirá eso, la verdad ¿Esto qué es? Madre mía La mayor puerta jamás vista, ¿sabes? Vale, vamos a ir a la calle, va Vamos a pillar un... Vamos a robar un coche Vamos a meterlo en... En nuestro garaje Manda huevos Comprarnos un garaje de 4 millones y pico de dólares Y tener que robar un coche Para meterlo en tu garaje, ¿sabes? Es tan gracioso ¿Eso es un albaní? Vamos, creo que era un albaní ruso Lo ve por la calle Digo, cojones Vale, Ron Soy Ron Algunos capullos Aún intenta joder lo nuestro Mira, Ron Que te den por saco, ¿vale? O sea, no tengo ahora mismo Muchas ganas de atenderte Creo que ese coche se puede meter en el garaje No sé, tío A ver, es que... Bueno, ¿qué cojones? Voy a llamar a algún coche mío Ya está, tío Es que de verdad Bueno, que creo que este se puede meter Hola ¿Qué tal, amigo? Nada, que quería estrenar Mi garaje con tu coche Nada, o sea De nada, hombre De nada Vaya mierda de coche Para sonar en mi supergaraje Bueno, aquí está mi otro coche Ojo Vale, ahí está Venga, vamos a tenerlo en el garaje 1 Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ahí voy Bueno, bueno Bueno Pero ¿qué tenemos por aquí? Madre mía Pero ¿qué nivel, no? Ya está Ya te puedes ir de aquí Coche de mierda Oye, pues mola, ¿eh? Está Está pepina, ven Ojo, se abre la... Madre mía Vaya mierda de animación Para salir Pues nada, chicos Por aquí lo vamos a dejar Está pepino, oye Está pepino el garajito Como para no estarlo, ¿sabes? Así que nada, pues Espero que os haya molado Espero que dejéis un pedazo de like No me pegues ¿Me vas a pegar? Mira, como me pegues Te saco la pipa, ¿eh? Te reviento la boca Ah, se va, se va Ojo que la atropella Madre mía Pues nada, lo dicho Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este vídeo La verdad es que ha estado Ha estado divertido, tío Así que nada Dejad un pedazo de like Un favorito si va molado Seguidme por todas las redes sociales Que las tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós